Las cinco aspirantes a ser la reina de la fiesta patronal de los Tres Reyes en Tisimín tuvieron el primer acercamiento con el alcalde Jorge Vález Traconis y regidores para expresar su deseo de ser la ganadora y digna representante de esta feria que se celebra a principios del mes de enero. Por su parte, el primer edil tisimileño le agradeció a las cinco candidatas por haber aceptado participar en el certamen que se celebrará el 22 de octubre ya que su participación contribuye a conservar las tradiciones de Tisimín. Entre las aspirantes se encuentran Ashla Khan Rodríguez de 19 años de edad quien es estudiante del Cobay, quien dijo que le gustaría ganar para portar el traje yucateco. Gabriel Alejandra Rodríguez Pat, alumna del CONALEP, cuenta con 17 años y entre sus prioridades está preservar la tradición yucateca y representar al municipio. Alejandra Isabel Pereira Gómez de 18 años, quien es otra de las candidatas cursa el primer semestre de la licenciatura en educación y a ella le llama mucho la atención la devoción que tisimileños y visitantes le demuestran a los Tres Reyes. La que resulte ganadora en este certamen encabezará junto con las autoridades, diputados de la feria e invitados al tradicional convite que se celebra cada año el primer domingo del mes de noviembre. Con imágenes e información de Isauro Chi, Notivision.